Eres como una mariposa Vuelas y te cruzas, bailes boca a boca Vas y dirigeras quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Rampa que lo mata pero no libera Vivo muriendo misionero Mariposa traicionera Todo se nos llora el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regrese a su lado Ya verte de flor en flor Seduciendo a los pismilos Y vuelve cerca del sol Nada más que sientas No es dolor Alguien como se extrañó Pasan los minutos cual si fueran años Mira esos celos que están matando Ay, tu mía, qué fácil eres Abre tu salita, cubro de colores Como se posan tus amores Mariposa traicionera Todo se nos lleva el viento Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca quedaba más junto a ti Vuela amor, vuela dolor Que tenga suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me das sabor Ay, 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 alguien